Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Karen, gracias por estar aquí una vez más en esta su casita con un nuevo video el día de hoy, yo muy feliz de poder seguir compartiendo con ustedes la pequeña transformación para esta temporada de invierno, de otoño y ya casi, casi que terminamos, ya transformamos la sala y el comedor si usted no ha visto este video. Yo lo invito, la invito a que pase por ahí dos videitos más abajo de este, está la sala, el comedor para el día viernes, vamos a transformar el baño y yo ya estoy, miren, lista y no para cocinar en esta ocasión sino para darle ese toque de color que a mí me gusta, ustedes saben que yo soy bien colorida, a mí no me gustan las cosas tristes porque no se identifican conmigo. La decoración, la ropa y todo eso tiene que identificarse con uno para uno sentirse segura y yo amo los colores, yo soy, así como soy de buñiciosa, así soy de colorida. Así que háganse un cafecito para que me acompañen al final de este video, vamos a poner unas cositas en el área de café, sin tanto wiri wiri, sin tanto bla bla bla, recuerden también que siempre digo, sin nada más que decir, que comience el video del día de hoy. Esta es mi pequeña cocina, mis amores, para las que son nuevas, no tenemos otra área para poner decoración más que esta que está aquí y esta que está aquí. Como pudieron ver, yo ya puse el balance fuera de cámara porque se me hace mucho más fácil a la hora de planchar y pues así lo hago en menos tiempo. Y esta es una pequeña barrita que yo tengo aquí, aquí no pongo nada de decoración, prácticamente casi nada porque es el área donde yo como en vez de utilizar mi comedor, algunas veces me quedo aquí con la niña que hacemos de todo, jugamos y entonces por eso me gusta mantener esta área despejada. Y esta es la pequeña área de café que yo tengo, solo tengo ahí mi cafetera y vamos a transformar eso ahorita mismo. En esta parte de aquí siempre voy a dejar mi freidora de aire porque la utilizo bastante y nada más voy a colocar este que es para poner el bounty que no debe faltar en la cocina, de verdad que sería de mi vida. ¿Cuántas identifican conmigo? Yo no vivo sin bounty, chicas, así que nada más voy a dejar esto aquí porque quiero mi cocina fácil de usar, que quede fácil sin andar moviendo tanto a la hora de cocinar. Voy a mover el bounty para este lado porque en esta parte de aquí voy a colocar estos cuadritos que son de el Dollar Tree y casi siempre me gusta ponerlos aquí. porque eso le da pues un toquecito de color a mi cocina, ya que no hay mucho espacio donde poner tanta decoración, entonces a mí me gusta colocarlos casi siempre en esa parte de aquí. ¡Gracias! 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 Estas son las mantitas que voy a utilizar para la cocina, miren qué belleza, tienen esos detalles de calabazas en color dorado. Tengo estas dos que son de Marshall y también tengo estas dos. Estas siempre utilizo dos porque miren, son las que yo coloco aquí y estas sí que las puso y mucho porque con ellas me seco la mano cuando estoy lavando trastes. Entonces miren, entonces miren, estas siempre las coloco en esta parte de aquí, ahí, porque aquí es donde me seco para poder ahorrar. ¡Vamos! Una tableta que yo le anexé porque necesitaba espacio. para poder poner mis utensilios y miren, aquí tengo en este que es de Marshall, mis cucharones para cocinar. Aquí tengo siempre en esta botella lo que guardo es para aceite, pero yo guardo salsa negra en esa botella porque a veces la compro la botella grande del súper y no me gusta tener esa botella y entonces lo pongo aquí. Y aquí siempre, siempre tengo mi aceite de oliva y mi vinagre. Bueno, este va primero y este va después porque miren, estos de aquí, aquí y aquí y le vamos a poner esta calabacita aquí como decoracioncita y miren, así queda esa. Esto es todo lo que voy a poner en la barra y voy a utilizar esta bandejita que me costó 3 dólares hace como 3 años. La compré después que pasó la temporada de otoño. Tengo estos y estos. En este yo guardo azúcar que es para rellenar el frasquito pequeño que pongo en el área del café. En el otro guardo un poquito de bueno arroz porque solo somos yo y la niña. Y en el otro guardo harina que es lo que yo más utilizo en mi casa. Y también vamos a poner en la esquinita estas flores y de una vez me enganché para acá. Las vamos a poner aquí en la esquina. Ahí para darle pues el toquecito así precioso de otoño. Y nuestras bandejitas aquí. Ya terminamos prácticamente con todo lo que es esta área de acá y a mí me encanta de verdad que sí. Vamos a continuar con esta pequeña área de café, mi rinconcito favorito por la mañana cuando despierto. Ayer recibí un mensaje de una de ustedes, dominicana, creo que vive en España. Me decía, moreno, importa que no tengas tu área de café grande, igual te amamos. De verdad que ustedes son las mejores. Hay que aprender a ser felices con lo que ustedes tienen. En aquel momento aquella área de café me hacía feliz, pero no soy menos feliz ahora porque tengo un espacio más pequeño. La riqueza está en su corazón, no en la cantidad de bienes que ustedes puedan poseer. Hay personas que no tienen nada, pero lo tienen todo porque son ricas en sentimientos. Y yo sé que en mi canal habemos muchísimas de esas que apreciamos los pequeños detalles. Yo no voy a poner tanta cosa aquí porque no tengo espacio, más sin embargo siempre me queda así como que muy tupidito porque es chiquitito. Voy a colocar mis tres tacitas, miren, son estas que son blancas y tienen la agarradera en color naranja, dos, y esta en color vino. Mira, more, me compré tres tazas nuevas de la 99, ¿cómo la ves? Hubo una de ustedes que me dijo esta semana, ay, tú nada más compras cosas de la 99. Sí, mi amor, Dios bendiga la 99. Ojalá y todo lo vendieran en la 99, yo sería la mujer más feliz del mundo. ¿Cuántas de las que están en Estados Unidos aman la 99 centavos? Al menos yo sí. Cuando uno dice 99 centavos, no es que vale 99 centavos, ahí no hay ni tan siquiera nada vale 99 centavos, pero es una tienda donde usted puede ahorrar su dinerito y poner su casa hermosa. Venga, vamos a continuar. Venga, vamos a continuar. Venga, vamos a continuar. Y lo último va a ser colocar nuestra alfombra. Miren, esta es una alfombra de cocina que es bastante buena para ponerla ahí cuando uno lava trastes. Y esta la voy a poner aquí, que es específicamente donde yo la necesito. Y ahora les voy a mostrar cómo se ve. Miren, esta es una alfombra de cocina que es bastante buena para ponerla. Miren, esta es una alfombra de cocina. 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 Y con esto terminamos nuestra decoración de la cocina para esta temporada de otoño. Me encanta el color naranja en esta temporada. Siento que se ve preciosa. Se siente que es otoño de verdad. Estoy feliz, muy feliz y agradecida con Dios por todo lo que me ha permitido lograr hasta el día de hoy. Y feliz con ustedes también que siempre están ahí apoyándome. Recuerden que siempre las motivo a que pongan su casa bonita. ¡Anímense! ¡Anímense! Yo sé que muchas se motivan después que lo ven a uno cambiando. Corren para la night and night para cualquier lado a buscar esas cositas para transformar su pequeño hogar. Recuerden que no es la cantidad, no es la calidad. Es el amor que usted le pone a las cosas, lo que hacen la diferencia. Las invito el viernes a acompañarme también para ver el video de la decoración, transformación de mi baño. También en colores otoñales. Nos vemos. No se vayan de aquí sin compartir este video. Sin dejarme su like, su comentario. Los amo y las amo. Dios me las bendiga. Nos vemos el día viernes. Si Dios así lo permite, que sigan pasando un feliz resto de la tarde, noche, madrugada, día a la hora que sea. ¡Gracias!